bueno chicos antes de empezar el día de hoy les quiero hacer un anuncio rápido ya es que ya pienso reactivar la página de facebook que me había hecho de charly mustang que la tengo más abandonada que tu crush a ti si quieres seguirme allá te voy a dejar el link en la descripción y ya también me abrí una cuenta de twitter por si gustan seguirme en esas redes ahí si alguien quiere ser editor en la página conmigo adelante me vendría bien la ayuda comuníquense a dc comics universe 2015 y bueno el correo igual se los voy a dejar en la descripción y no olviden seguirme en mi otro canal de charly mustang donde hablo de otras cosas ahora sí después de esta publicidad no pagada vayamos al vídeo bueno chicos ya pasó una semana más y eso significa sólo una cosa es sábado en la noche no tengo novia pero si una botella de gaseosa y mi cinta de música mezclada estoy listo exacto las noticias de la semana y te recuerdo que los links para ver avances y demás van a estar en la descripción así que sin más preámbulos comencemos empezando con el tema de la televisión si w ha liberado dos posters más de la serie de superman y lois protagonizada por tyler oakley la verdad no son nada interesante ni especialmente nuevo pero bueno ahí están para hacer promoción ahora pasando al tema de las series de max la serie del pacificador sigue adelante con el casting primero que nada se ha informado que la actriz magique a quien podemos ver en esta innecesariamente sexy foto de archivo y que es conocida por haber sido la fe en nikita y la voz de la mujer maravilla injusticia joven obviamente versión en inglés será el personaje de vivian sock un personaje original creado para este mundo aunque hay algunos fans que están teorizando que este personaje puede ser algún tipo de versión alterna del personaje de night shape pero bueno esto está por verse también en horas más recientes se han confirmado las contrataciones de los actores chukudi y wuki conocido por when they say us lo clean muro conocido por el trabajo que ha hecho en la serie de river de andy chang conocida por seis of blue y christopher ayerdal el primero de ellos será contratado como un regular para la serie mientras que los otros tres serán estrellas invitadas recurrentes pero sus papeles aún son desconocidos así que habrá que esperar más detalles y ahora empezando el tema del cine vamos con el siempre polémico zack snyder recientemente el director ha anunciado que aparte de su versión de la liga de la justicia está preparando una versión imax para batman v superman que saldrá en hbo max y en cines que estén abiertos pero obviamente esta ya no incluirá ninguna escena extendida ni nada que no hayamos visto ya a lo largo de los años por otra parte snyder también ha anunciado que su versión de la liga de la justicia para max podría ser clasificación r y que está buscando un estreno en los cines de todo el metraje de más de tres horas aquí hay que decir que la clasificación aún no está confirmada para el momento de estar haciendo este vídeo pero considerando la situación actual creo que yo tenía razón en lo que predije hace no muchas semanas de que las películas que se estrenen en los cines tendrán unos cuantos minutos menos y estarán un poco más censuradas y que las versiones en max serán las que tengan todo el corte aunque sea sólo unos cuatro minutos más y serán mucho más gráficas al respecto de hecho y haciendo un paréntesis ya hay rumores que afirman que warner está por anunciar toda una línea de películas clasificación r ya que recuerden hay más proyectos de películas y series del guasón con joaquín fénix y al parecer sacar productos clasificación r de dc y no sólo de dc sino de todo warner va a ser uno de los atractivos de max pero bueno eso es todavía un rumor de reddit que no se ha confirmado siguiendo con el tema en el que estábamos del snyder cut en días recientes de snyder afirmó que el estreno de su liga de la justicia se dará máximo para marzo del próximo año y han llegado varias actualizaciones del estado de la película éstas afirman que para alrededor del 15 de diciembre la película ya estaba lista a un 75% en el tema de la post producción también se reconfirmó como por quinta vez creo yo que se retirará todo el contenido metido por josh widow esto incluirá la canción de come together que era un agregado de aquel director aunque tengo que decir que esa fue una de las partes que si me gustaron de la versión de cine también se habló un poco de la escena post créditos como recordarán la escena post créditos original era el ex luto reclutando a dexter para su legión doom y para ir en contra de la liga pero a lo largo de los años megalieno ha dicho que así no era la escena original sino que esa era una especie de preludio para el enfrentamiento de dexter en contra de batman en la película que estaba haciendo planeada por ben affleck bueno ahora se ha informado que esa escena volverá a regrabarse y tomará el camino original y lo más importante es que ya no será una escena post crédito sino que irá insertada en el corte principal o sea sí sí vamos a ver a dexter pero no será como lo vimos hace ya cuatro años prácticamente tres años y cachito para cuando salga el proyecto ya en horas muy recientes se han filtrado las fechas de estreno de estos proyectos de snyder aclaro que warner todavía no las ha subido a sus cuentas oficiales pero por obviedad es un hecho que serían estas dichas fechas colocan la versión imax de batman v superman para el 11 de marzo del año próximo prácticamente cuatro años después del estreno de la película original la liga de la justicia de snyder va a estrenarse en cuatro episodios de unos 40 minutos que se estrenarían el 18 y el 25 de marzo y el primero y el 8 de abril próximo esto por una parte es positivo ya que significa que la espera para ver el snyder cut ya prácticamente ha acabado pero es negativo en el sentido de que es casi imposible que para marzo el hbo max esté disponible en todo el mundo así que habrá que verlo en el cine en caso de latinoamérica y eso para los que tengan la suerte de tener un cine abierto en su localidad muchas personas tendrán que recurrir a la piratería no por gusto sino porque no tendrán más opción pero bueno siguiendo con el tema también le han preguntado a saca acerca de la canonicidad de su película y la continuidad de la misma él dice que por el momento esto está en veremos y todo dependerá del éxito del estreno de esta película en max y en los cines pero recuerden que la propia patty jenkins abiertamente declaró que ella nunca reconoció la versión de widow como algo importante o canónico dentro del dcu y además recientemente al mundo de saca snyder le han dado su propia línea de cómics y bueno si es cierto que habrá que esperar a ver resultados en max y en cines pero bueno yo creo que ya es prácticamente un hecho de que el universo de snyder va a ser el principal dentro del dcu aunque él no lo continúe con más películas esto también es importante ya que a la larga esta sería la primera vez que se saca una segunda versión de una película que no gustó sólo unos pocos años después había algunos casos como terminator donde una película que salía tres años después borraba la anterior pero era una película completamente diferente aquí acaban de aplicar la de los videojuegos y parchar todo un producto que no quedó bien y a sacar uno que se espera tenga mejores resultados lo que aparentemente no va a pasar con cyberpunk bueno warner lo acaba de hacer con la liga de la justicia ahora pasando al tema de black adam la película está siguiendo la discriminación contra los pelirrojos y ahora le tocó el turno a ciclón quien será parte de la sociedad de la justicia que se enfrentará a black adam en este proyecto y ya se ha confirmado que la actriz elegida para interpretar a ciclón será nada más y nada menos que quien sea singwell conocida por su trabajo en la serie trinkets de netflix y la verdad si me molesta un poco que sólo rorschach y mera sean los únicos pelirrojos a los que se les ha respetado su apariencia en los cómics pero en favor de dc viendo bien a la actriz yo sí le doy una oportunidad de demostrar que puede hacer un buen personaje y ahora en el tema de maravilla en los días previos al estreno se liberaron más pósters y algunos teasers más y jenkins habló acerca de la duración pero no es nada nuevo y ya con la película estrenada en los primeros territorios bueno no creo que tenga mucho caso analizarlos o citarlos pero si hay un par de cosas que decir del tema primero que nada patting jenkins dijo que no habrá una versión del director a ella no le gusta usar ese tipo de formato y se aseguró de que lo que vimos en el cine representar exactamente lo que ella quería transmitir a su audiencia si admite que tuvo que eliminar unos cuantos minutos pero no es nada de otro mundo o que cambie toda la película eso sí existe la posibilidad de que algún día se nos lance una versión nueva que incluya esos cinco o seis minutos extra pero será algo más parecido a lo de endgame escenas random que están ahí sin afectar para nada la película como tal haciendo un paréntesis dentro del mundo de maravilla el actor Chris Payne actual Steve Trevor anunció que acaba de firmar para ser el protagonista en el nuevo y tercer intento de crear una adaptación cinematográfica del mundo de calabozos y dragones y en serio espero que esta vez les vaya bien y que puedan sacar adelante el proyecto porque insisto esa saga tiene potencial pero bueno siguiendo con el tema Gal Gadot al fin ha hablado de su experiencia con Widow ella dice que durante las regrabaciones no pudo estar con el resto de los chicos por el tema de las agendas pero que tuvo su propia experiencia con Josh y esta no fue buena Gadot dice que chocó mucho contra él y que tuvo que tomar medidas bastante personales respecto a su actitud en todo caso ella felicitó abiertamente a Ray Fisher por haber presentado sus quejas abiertamente sin miedo a represalias también dice que la investigación de Warner fue mucho más extensa de lo que nadie cree y que todos los actores y el equipo detrás de cámara estuvieron trabajando con el investigador y comentando entre ellos todo lo que vivieron con Josh Widow aparte de esto también le preguntaron a la actriz sobre las medidas disciplinarias que se tomaron en contra de Widow Gadot dice que desconoce ese proceder de Warner pues eso es algo que se maneja en privado pero está segura de que serán las necesarias y realmente ya sabemos cuáles fueron sacaron a Josh Widow de sus proyectos y se los asignaron a otra persona por otra parte Jenkins dijo que estuvo a punto de no hacer la secuela debido a las abrumadoras diferencias salariales Jenkins dice que a pesar de que su primera película de la mujer maravilla fue un éxito y la primera película del DCU en tener calificaciones positivas y en bueno tener una taquilla positiva la paga que le estaba dando Warner para regresar a la secuela era menor a la que le estaban dando a James Wan o a James Gunn y por eso ella estuvo a punto de dejar el barco por suerte Gal Gadot la apoyó en todo momento y amenazó en irse junto con Jenkins así que al final Warner le dio un mejor pago hay que aclarar que no es que le hayan pagado el triple o el cuádruple que a los demás simplemente le pagaron lo mismo que a Wan y a compañía y como un dato curioso en horas recientes Gal Gadot compartió una foto en su cuenta de Twitter donde nos muestra que se quedó con el casco dorado de su armadura es el original y ahora ella lo tiene en su casa como un recuerdo de cuando visitó el santuario y se enfrentó a Cheetah ahora en un par de notas rápidas la actriz Margot Robbie a quien podemos ver en esta innecesariamente sexy foto de archivo ha confirmado que no hay planes para más películas de las aves de presa de momento y que lamentablemente quizás no vayamos a ver de regreso al resto del elenco en un tiempo bastante largo en otro tema Ray Fisher se ha unido al elenco de la serie The Women of Moment para la cadena ABC serie que se estrenará el próximo año y donde su rol será bastante importante ahora en un tema paralelo hay fuertes rumores y bastante extraños acerca del proyecto actual de Mortal Kombat lo primero es que la fecha de estreno ya está pactada para abril del año que viene en max y en cines que sigan existiendo pero ahora James Wan ya está involucrado por completo en este proyecto esto se debió a que las funciones de prueba fueron un total desastre la audiencia las odio y prácticamente las tacharon de ser una parodia así que el chino tuvo que intervenir y trabajar a marchas forzadas para arreglar el desastre que le dieron entre manos el caso es que de hecho al parecer tras dos regrabaciones bastante extensas la película ya está lista muy seguramente con clasificación R y lo más llamativo es que hay programada una función de prueba para este sábado 19 de diciembre del año 2020 prácticamente dentro de unas horas después de que se estrene este vídeo si bien es del futuro bueno esto ya es otra cosa pero en las próximas horas podría llegar información muy importante acerca de este proyecto de hecho no es para nada común que este tipo de funciones para el público se anuncien así tan abiertamente eso significaría que warner tiene mucha confianza en James Wan y que está completamente seguro de que su trabajo les va a dar dinero a manos llenas y en todo caso y si esa función es negativa todavía tienen algunos meses para bueno volver a grabar muchas escenas y algo muy importante es que ya hay supuestas filtraciones de lo que va a ser la trama según se dice la idea original era un reboot pero como parte de esta reestructuración tan masiva se va a tomar en cuenta la película original la de que fue en 1994 95 no me acuerdo la película clásica al parecer esta película tendrá un tono muy similar a los últimos juegos de mortal kombat después de armageddon como mortal kombat 10 donde se hará una especie de soft reboot que si bien continuará la historia estará tomando como base los eventos de la película clásica de hecho los fanáticos del combate mortal no me dejarán mentir en días recientes se liberaron de skins de la película clásica para el juego de mortal kombat 11 al parecer eso no fue coincidencia sino que es parte de los planes para irle recordando al mundo aquel proyecto en todo caso estén atentos porque este fin de semana puede ser importante para los fans de este mundo y bueno chicos eso es todo por ahora díganme qué opinan acerca de las noticias de la semana déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó den like y compartan yo soy charly mustang nos vemos en la próxima y si esta semana tampoco hubo noticias de la película de battinson preocúpense porque eso puede ser una señal del fin de los días insensatos alteraron el orden natural de las cosas